Bien, regresamos con José Luis Ardón, director del área de Derecho y Economía de la Universidad de Ciencias Aplicadas para conversar sobre las mejoras institucionales. José Luis, muy buenas noches, ¿qué tal? Encantado, Juan José. Bien, bueno, el año pasado estuvimos hablando mucho, de hecho estuvimos conversando contigo también, sobre lo que son las instituciones. Cuéntanos un poco, porque hay muchas personas que han llamado a preguntar si por instituciones nos referimos a cosas del Estado. Entonces, ¿cuál sería para ti la mejor aproximación de lo que son las instituciones? Bueno, hay la definición, diríamos, convencional, que efectivamente enfatiza la idea de las instituciones públicas del Estado, pero hay también una definición alternativa de la nueva economía institucional, según la cual las instituciones son los parámetros, ¿no?, a la elección humana, ¿no? Son los límites, lo que no podemos ir más allá en nuestras elecciones. Entonces, hay esas dos definiciones alternativas, yo me atrevería a decir. Sí, estábamos revisando en la mañana un estudio de José Antonio Alonso y Carlos García Martín, de la Universidad Rey, Juan Carlos, de Madrid, y ellos definían a las instituciones como el conjunto de factores sociales, reglas, creencias, valores y organizaciones que de alguna manera regulan el comportamiento individual y social. Entonces, las instituciones no son específicamente, o mejor dicho, no son sólo el Banco Central o un organismo específico, sino también puede ser un conjunto de variables que regulan el comportamiento, por ejemplo, el libre mercado o el Estado de Derecho. Cuéntanos un poco qué es lo que ustedes han estado investigando. Yo diría que simplificando, se podría decir que las instituciones son, de un lado las leyes y de otro lado las costumbres, ¿no? O sea, de un lado hay las instituciones formales que emanan del Estado, que son las normas jurídicas, empezando por las leyes, y por otro lado hay las costumbres, que son también instituciones en el sentido que circunscriben o que establecen parámetros de elección a la conducta de los seres humanos. Y desde un punto de vista económico, básicamente lo que buscan es facilitar la coordinación y reducir los costos de transacción, básicamente. Exactamente. El rol de las instituciones es brindar previsibilidad, predictibilidad, ¿no? Saber a qué atenerse. La interacción social, especialmente la interacción económica o los intercambios comerciales, van a desarrollarse en la medida que hay una predestibilidad. Si no hay predestibilidad, obviamente se van a inhibir los intercambios, ¿no? Por eso es que son tan importantes las instituciones. Correcto. ¿Cuáles son las determinantes, entonces? ¿Cuáles son las variables que de alguna manera predicen una mejor calidad institucional? Bueno, esa es una pregunta sumamente compleja, ¿no? En el tema de las instituciones formales, yo me atrevería a decir que hay una prelación, un orden de prelación de las instituciones, ¿no? En el ámbito de las instituciones informales es más complicado todavía, ¿no? Es el proceso histórico lo que va decantando las instituciones. Entonces, hay esos dos aspectos, el formal y el informal. Dentro de las formales, ¿cuáles son, por ejemplo, aquellas que uno podría identificar para poder saber en qué podemos mejorar, digamos, ¿no? Excelente. Bueno, la respuesta convencional sería decir que la norma jurídica más importante es la constitución. Sin embargo, hay constituciones que no son propiamente tales porque esquivan los temas claves de organización política, ¿no? Yo me atrevería a decir que típicamente pasa eso en Latinoamérica en general y en el Perú en especial, ¿no? O sea, que la constitución del 93, con todos los méritos que tiene, sin embargo, no define las cuestiones de organización política fundamental. ¿Cuáles son esas cuestiones? Pues, las referidas al sistema electoral. Porque a partir de eso es que se decanta la existencia o no de un sistema de partidos. Actualmente, por ejemplo, vemos el problema que hay en el Congreso para la elección del defensor del pueblo, la elección de los directores del Banco Central y la elección de los vocales del Tribunal Constitucional. Pero la raíz del problema está en la fragmentación del sistema de partidos que hay en el Congreso. Y eso es así por el sistema electoral que tenemos. Entonces, hay un orden de prelación, repito. El primer nivel de organización política de una sociedad es el sistema de partidos. Eso lo explicaba muy bien Luis Alberto Sánchez. Luis Alberto Sánchez decía, los partidos son la bisagra entre la sociedad y el Estado. Entonces, si no se tienen partidos, obviamente la organización del Estado se complica muchísimo. Yo me imagino que lo que sirven es para justamente canalizar todas esas discrepancias que se van generando y de alguna manera, al no tener esos partidos bien formados, acumulamos lo que ahora vemos en conflictividad social. Claro. En ciencia política el verbo que se utiliza es agregar. Los partidos sirven para agregar o articular intereses e ideas. Entonces, si no se tienen partidos y además interacción de partidos en el tiempo, entonces se hace sumamente complicado. Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos luego con José Luis Ardón. Bien, regresamos con José Luis Ardón. José Luis Ardón, director del área de Derecho y Economía de la UPC para hablar sobre mejoras institucionales. José Luis, tú nos estabas contando un poco sobre las determinantes de la calidad institucional y hablábamos de los partidos políticos. El día de hoy, hace unas semanas, hemos visto que hay básicamente ya 800 y tantas organizaciones que pretenden formalizarse como partidos políticos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, es una tragedia, la verdad. En las elecciones regionales y municipales últimas, que fueron meses antes de las elecciones generales, fueron en noviembre del año 2010, se tuvo más de 200 agrupaciones políticas diferentes. Gracias al sistema, a la reforma electoral que había habido un poco antes, eso se redujo a 150 y tantas. Pero eso es lo que ahora existe. O sea, los gobiernos regionales y municipales están en manos de alrededor de 150 agrupaciones políticas diferentes. Entonces, eso significa que es un país descoyuntado. Es un país descoyuntado, o como ha usado el rey de España para hablar de su país, él recordó el título de Ortega Z, de España invertebrada. Entonces, lo mío es el mismo problema en el Perú. Ahora, una persona podría decir que finalmente hacia eso va la democracia, y que no tendría por qué ser malo si es que cada persona está representada por una persona que lleva sus propias ideas o una ideología similar. ¿Cuál es el problema de la fragmentación? Ahí hay una tensión entre valores diferentes. Definitivamente un esquema así de cientos de partidos, o para el caso podríamos decir a miles de partidos o millones de partidos, donde cada persona fuera un solo partido, entonces eso se podría pensar que es más democrático. El problema es que eso va en contra del orden político. La sociedad, para funcionar como tal, el orden social extendido del que hablaba Jai, requiere un orden político, una cierta predictibilidad del proceso político. Si no hay esa predictibilidad, entonces obviamente los agentes económicos se van a inhibir. Ahora, por supuesto no todo depende de la estructura política. En el caso del Perú es clarísimo. A pesar de que tenemos un gobierno actualmente que fue aluvional, diríamos, fuera de la estructura de partidos, sin embargo las cosas no van tan mal. Y no van tan mal porque hay instituciones informales que circunscriben la acción del gobierno. Es la experiencia histórica, son los valores, las tradiciones que se han ido decantando en el Perú, que felizmente están ayudando. ¿Tú crees que lo que restringe al actual mandatario son las instituciones más que un autocontrol sobre sus primeras ideas? Por ejemplo, si uno lee la Gran Transformación, habían ideas que de alguna manera atentaban contra muchas instituciones. ¿Tú crees que son más importantes hoy día las instituciones que un autocontrol? Yo creo que son las instituciones informales los que ahora no dejan cometer demasiadas locuras, porque algunas se están haciendo. Pero en general la cuestión yo creo que va relativamente bien, porque tenemos este tema de lo que se ha aprendido en el Perú. Se ha aprendido bueno en las décadas recientes. Por ejemplo, en los noventas y en la primera década del siglo XXI es evidente que el crecimiento económico ha sido muy notable, y eso se ha debido a este modelo de propiedad y competencia, de apertura al mercado, etc. En cambio, en los setentas, ochentas, fue un desastre el país. Llegamos a una situación de colapso total. Entonces, es el contraste entre los setentas y ochentas de un lado y los noventas y la otra década, lo que obviamente nos está marcando el camino. En un reciente índice de calidad institucional producido por una universidad argentina, se podía notar que el Perú había mejorado en los últimos cinco años. Habíamos pasado del puesto ochenta y tantos al puesto sesenta. Ya nos encontrábamos en el tercio, digamos, de los mejores países con calidad institucional. Al otro lado aparece Venezuela, en el puesto ciento ochenta y uno, a pocos puestos del último puesto. ¿Cómo ves a la región en general en cuanto a calidad institucional? Porque cada vez se separan más estos dos grupos, Chile, México, Colombia, Perú, de Venezuela, Ecuador, Argentina, Brasil, siempre en el medio. ¿Cómo ves tú la situación a nivel regional? Exactamente como la describes. Hay dos grupos muy claramente marcados. Uno es liderado por Chile, me atrevo a decir, que confirmaría, dicho ese paso, la hipótesis anterior. O sea, la gran diferencia de Chile respecto de los demás países de la región es que es donde más claramente se ha logrado tener un sistema de partidos, de alternancia de partidos en el poder, muy ordenada. Pero por otro lado tenemos este otro grupo que va muy rezagado, empezando por Venezuela. Entonces, América Latina está muy dividida en este momento. El Perú, felizmente, me parece que está más cerca al caso chileno. O en todo caso está hacia el medio con el Brasil. Pero yo me atrevería a decir que estamos más cerca de Chile, felizmente, y no de Venezuela. Ahora, para que el Perú siga mejorando y siga avanzando y llegue a los lugares, por ejemplo, de Chile o de Colombia, dentro de la gran mayoría de estudios uno nota claramente que la educación es importante. Factores como la justicia de los tributos, que la gente perciba que hay una cierta proporción sobre lo que uno paga y lo que uno recibe. Y luego está el nivel de ingresos y la distribución de estos ingresos. En esas variables, salvo en la variable educativa y, bueno, ahora, últimamente en la tributaria, el Perú ha estado relativamente bien. Hemos estado reduciendo la pobreza, reduciendo la desigualdad. Pero para que mejore la educación y mejoren algunas otras instituciones, como, por ejemplo, la parte judicial, la administración de justicia, se requieren de consensos políticos. Y si no tenemos una buena partidocracia, estamos frente a una gambeta de huevo y la gallina, ¿no? Porque finalmente no tenemos uno que nos permite lograr lo otro. ¿Cómo crees tú que se puede deshacer este nudo, Bordeano? Bueno, yo, en primer lugar, quisiera hacer un comentario positivo de las últimas semanas, ¿no? Creo, la verdad, que el presidente del Tribunal Constitucional, el nuevo presidente del Tribunal Constitucional y el nuevo presidente de la Corte Suprema son excelentes, ¿no? O sea, Oscar Urbiola, de un lado, y Enrique Mendoza son magistrados de una trayectoria profesional impecable, ¿no? Entonces, realmente es una suerte para el país, me atrevo yo a decir, que vayan estas dos personas a liderar la administración de justicia del Perú, ¿no? Y es una excelente noticia. Pero, obviamente, se necesita todavía completar el TC, por ejemplo. Hay seis asientos que, la verdad, ya deberían haber sido renovados, ¿no? Algunos de hace años. Entonces, ahí volvemos al tema de fondo. El tema de fondo es la inexistencia de un sistema de partidos en el Congreso, ¿no? Por el lado del Poder Judicial, tenemos al Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Que, la verdad, es una institución heredera del Consejo Nacional de Justicia de Velasco, ¿no? Y el Consejo Nacional de Justicia de Velasco se creó a fines del año 69 por los problemas que hubo en el primer gobierno de Belaunde con la fragmentación del sistema de partidos. O sea, que también viene del mismo punto de partida, en el fondo, ¿no? Lo que se requiere en uno y otro caso es la reforma del Congreso. El tema central de reforma institucional, desde mi punto de vista, es la reforma del Congreso, ¿no? Hay que cambiar el sistema de elección de los congresistas y los períodos de los congresistas también. Hay que ir también al retorno del Senado, ¿no? Entonces, hay una agenda de puntos de reforma que son muy importantes. Ojalá que el presidente Humala, ¿no?, se atreviera o se animara, ¿no?, a lanzar ese paquete de reformas. Ahora, ese paquete de reformas que implica la reforma del Parlamento tendría que pasar por el Parlamento. Y eso, con los congresistas que estamos, con el comportamiento que vemos, pues sería extremadamente raro, por decirlo de una manera que ocurra, ¿no? No es esperable que ocurra, ¿no? Bueno, es difícil, pero no es imposible, porque ya se han tenido otros casos, ¿no?, donde la presión de la opinión pública hace que se logren las cosas, ¿no? El año 2000, por ejemplo, se superó el Distrito Nacional Único, que era un error a fines del 2000, por presión de la opinión pública, ¿no? Igual, en la renovación de asiento más importante de los últimos años en el TCE, que fue la del 2007, también la presión de la opinión pública jugó un rol muy importante. Muy bien. Muy bien, José Luis, te agradezco mucho la visita. Esperamos verte pronto de nuevo. Gracias. Mucho gusto. Bien. Vamos, una pausa y regresamos. Gracias. Vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal!